Hola, hola, hola Estamos bien chele Ni se ven chele ya Se veía en chele, si Gustavo si, miren Todavía anda canoso el pelo Bueno pues regresamos con otro bonito juego Esperando que no se pierdan nuestros juegos A continuación viene un juego de la silla La que toque la silla que tiene premio se lleva el premio Si no la toca, no lleva nada Pero van a ir vendadas Van vendadas y ellas van a buscar la silla que tiene premio Está sin llena Está sin llena, si es que acabaron las llenas hoy Se las comió el lodo ¿Verdad? ¿Y qué les pareció el juego que hicimos ya? Bien, bien divertido Estuvo divertido, ¿verdad? La Nicole se echó en los ojos, dice Mire, Rodrigo, tú ya estás sacudiendo Me gustó, ¿verdad? Me gustó, ¿verdad? Siento hermoso Ese es lo enredado Bueno, entonces Comenzamos ya Bueno pues entonces damos a continuación el otro bonito juego Bueno pues continuamos con el bonito juego Y los bichos a la Vamos a poner en dirección para que vayan rectos Está allá Ya Ya, ya Ya, ya Ya Siga, siga, siga que no es Siga, siga que no es Sigan, sigan que no es No No, está, no Ay, al ver, eso es de la pañoleta No Ay, ya está También Busquen, busquen Toquen, toquen Toquen, toquen Toque, toque Toquen, toquen Toquen, 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 toquen. to que 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 ¿Habré atrapado el sacudo? ¡Atrapalo! ¡Atrapalo! ¡Adrián no está viendo! ¡Cobre que me hagas la silla! En el mismo puesto, en el mismo puesto, en el mismo puesto. ¡Ah, Adriana! ¡Vaya, voy a la Cecilia! Creo que esta era. ¡Ah, pues la Adriana miraba! ¡Mi puta! ¡Cómo va! Así como la chila no ha ganado, ¡Ella va a seguir! ¡Ya! 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 No me voy a caer. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no me ha llegado! Toque, toque y no se vayan a salir, no se vayan a salir para afuera porque para afuera es peligroso, se pueden caer. ¡Métanse! 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 ¡No! ¡No! ¡Esta! ¡Tampoco! oigo los cascos que caminan ven a poner allá una silla ajá, ahí, ahí ajá, ponés ahí y agarra una de esas otras allá están oigo los cascos que caminan por aquí no, Rodrigo háganme no ruido no es esa no tiene nada busque, busque soltá, soltá esa no, ahí está afuera entrate, entrate pero no hay nada afuera no, no hay nada afuera adentro están ahí está, ahí está ahí está para dónde voy no, Rodrigo para acá, venite ¿seguras que hablan adentro? oh, sí yo creo que Adriana habla no, no hay nada afuera dos minutos van quedando ya oigo, oigo, oigo por lo que está chao ¿Qué ves? ¿Quién salió? ¿Por qué nací allí? ¿Por qué nací allí? ¿Por qué nací allí? ¿Oye? ¿Por Rianandra que no es? ¿Sí? ¿Por dónde está allí? Aquí está. Aquí están. No salgan. Ya no pierdo, mami. Se toma bien. ¿Por qué nací allí? Ay, yo no la fiesta. Oye, ¿por dónde andan? Aquí están. Se llegan, se llegan. Ay, 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 aquí. Ay, esta chica aquí chistaba. Ay, no, ustedes andan haciendo trampa. Se quita. Ay, ¿por qué la chica venía entrando por allá? Ay, no, ustedes andan trampa. Ay, venía Gustavo. Ay, venía Gustavo. Ay, venía Gustavo. Porque con su amigo se destapó. No, yo no, todavía no corríamos. Ahí chistaban la chica, y ya chistó allá un solo. Allí estaba yo. Yo agarro a la Adriana y Gustavo. No, 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 no. Yo porque índen la Indiana también. Pero Rodrigo. Pero ¿Qué estás haciendo? Gustavo no. ¿De qué? Gustavo no se había destapado. Para los que perdieron Que sigan Que siga Rodrigo con la chila Que siga Rodrigo con la chila Porque ustedes ya ganaron Si pierdo yo vaya con mi Bueno pues ponganse todos juntos ahí Porque vamos a continuar este juego Bueno saluditos Bueno saluditos a la próxima Saluditos a Don Salvador Saluditos a todos los suscriptores Saluditos a todos los suscriptores Saluditos a todos los suscriptores Que no se pierdan nuestros videos Y que le den like Y que comenten si se puede comentar Saludos y bendiciones Para todos los suscriptores Saluditos a todos los suscriptores